... ...en Vega de Santa María nos dan la hora con este arte... ...una cigüeña sin torre pero con calle nos saluda... ...y un oso pétreo, inofensivo, sale a nuestro encuentro... ...así de inspiradora es la visita a este rincón de la moraña bulense... ...detrás de esta creatividad están Javi y su familia... ...querían que su pueblo dejara de pasar desapercibido. Buenas tardes, la Guardia Civil avisa, van a estar encima de nosotros... ...desde mañana y hasta el domingo vigilarán todavía más... ...el consumo de alcohol y drogas, es el puente de agosto... ...y las fiestas traen lo que traen. Coja aire y sople de forma continuada hasta yo lo digo, cuando quiera. Traje una tasa de cero, cero. Tres mil controles diarios como este en Castilla y León a partir de mañana... ...tanto en núcleos urbanos como en carreteras. Tenemos encima el fin de semana más movido del verano... ...y el alcohol y las drogas están detrás de un tercio de las muertes al volante. El abandono escolar temprano existe pero no tiene por qué ser definitivo. Hay segundas oportunidades también para quienes han acabado secundaria... ...y no tienen el título de la ESO. Se trata de evitar lo que puede ser un drama para el menor y su familia. Se ven descolgados un poco de todo y al final acaban siendo... ...pues la generación que ni estudia, ni trabaja, ni tiene nada que hacer... ...ni encuentra nada que le atraiga ni que le motive para hacer. De nuevo en stand-by el proceso de negociación... ...y el PSOE que siente todos los ojos encima de su cabeza. PP y Ciudadanos le siguen diciendo lo de... ...de ti depende, hoy con palabras distintas, eso sí. Ferraz les responde lo mismo, que no se va a bajar del no. La responsabilidad del PSOE es decidir si quiere terceras elecciones... ...o si quiere que haya un gobierno. Lo que no vale es decir, cuando yo soy el candidato, pues no me bloquee... ...y cuando usted es el candidato yo le bloqueo. Oiga, no es por capricho, no es porque sí, no es una revancha... ...a lo que hizo el señor Rajoy, tiene una razón política de fondo. Regresan los valores veraniegos a los termómetros de la comunidad. En realidad mañana tendremos cielos azules y calor. La subida de las máximas la notaremos sobre todo en el nordeste de Castilla y León. El viento soplará flojo y variable. La DGT también tiene planes para este 15 de agosto. Son las fiestas patronales en muchos puntos, es además puente... ...y eso nos asegura que volverá a ser el fin de semana... ...con más tráfico de todo el verano. Así que desde mañana y hasta el domingo... ...los controles de alcohol y de drogas se multiplican. ...3.000 cada día en Castilla y León... ...y tanto en carretera como en poblaciones con más de 25.000 habitantes. Si usted es uno de los 6 millones de conductores que este puente saldrá a la carretera... ...sepa que es fácil que se encuentre con esto. La parte pequeña en la introducción del aparato, coja aire y sople de forma continuada hasta que yo lo digo. Me parecen perfectos, más tenía que haber. Por el día, por la noche y por todas las horas. Tráfico realizará 25.000 controles diarios en una fecha especialmente conflictiva por las fiestas patronales. Verano es una fecha en la que se consume más alcohol porque hay más fiestas. Hay más fiestas, tenemos más tiempo de ocio, con lo cual el ocio y el alcohol en España está bastante relacionado. Aunque cada vez más los test de alcoholemia se salgan así, casi la mitad de los conductores fallecidos en 2015 habían consumido alguna sustancia. El consumo en conductores afortunadamente se ha reducido en los últimos años... ...pero todavía tenemos un importante problema de consumo de alcohol y drogas al volante. En lo que llevamos de año, menos del 2% de los conductores sometidos a estos controles habían consumido alcohol... ...pero el porcentaje se multiplica hasta el 36% cuando hablamos de drogas. Por eso también estarán en el punto de mira porque 3 porros multiplican por 7 el riesgo de sufrir un accidente. Numerosos medios trabajan desde las 6 de la tarde en la extinción de un incendio en El Bierzo... ...entre las localidades de Libran y de Toreno. El fuego no reviste peligro para las zonas habitadas pero ha provocado el corte de la carretera y está afectando a Monte Alto. Nuevo desastre ambiental en la comarca del Bierzo desde las 6 de la tarde Ar del Monte en la pedanía de Libran en el municipio de Toreno. Incluso durante varios momentos han tenido que cortar la carretera que comunica la cabecera del municipio con la pedanía de Pardamaza. La Junta de Castilla y León ha desplegado un importante operativo que incluye además de material terrestre y brigadas de tierra... ...varias aeronaves que se multiplican para intentar sofocar las llamas que en este momento todavía están alejadas del caserío. Esperábamos que no hubiera ninguno, hoy nos ha tocado la mala suerte y esperemos que no haya ningún riesgo para los pueblos... ...y que se acabe cuanto antes, pero bueno, que no vuelva a ocurrir. Los más de 500 efectivos que integran la Unidad Militar de Emergencias están estos días desplegados en los distintos incendios forestales... ...que están en activo, en especial en Galicia. Es por eso que hoy no han podido participar en este acto en Ferral del Bernesca. El quinto batallón que tiene aquí su base ha cambiado de jefe. Álvaro Díez ha tomado esta mañana posesión de su cargo, en ausencia, como decimos, de la tropa que está de servicio contra el fuego. La complicada situación que han vivido los servicios de extinción de incendios forestales de toda la comunidad los últimos días... ...llevaba al consejero de Medio Ambiente a efectuar un llamamiento a la vigilancia y denuncia, si fuera el caso... ...de los que quieren terminar con el patrimonio natural de Castilla y León. No hay que permanecer impasible, es antesto. La ciudadanía no puede dejar que su patrimonio natural y las vidas y la integridad de su familia... ...y todos nosotros quede en manos de desaprensivos, de delincuentes y por lo tanto de criminales. No se deje a estas personas actuar, se las acorrale, se las delate, se vaya como testigo con toda la claridad. Juan Carlos Suárez Quiñones mostraba su perplejidad por la situación particular... ...que están viviendo los municipios de la comarca del Bierzo, Favero y Vega de Espinareda. No puede ser que Favero haya tenido 13 incendios en una noche cuatro. Es decir, alguien busca deliberadamente preparar un gran incendio en la zona de Favero. No puede ser que en Vega de Espinareda, en Valle de Finoyedo, aparezca un incendio... ...en un lugar donde no existía ninguna causa natural para que aparezca. La Consejería de Medio Ambiente ultima los informes técnicos para la colocación de 10 cámaras de vigilancia... ...en Bosques del Bierzo, un proyecto que importará un millón de euros... ...y que CREA ayudará a luchar contra el fuego en una de las zonas más castigadas de Castilla. En Galicia, 10 incendios siguen fuera de control. La oleada de fuego se ha quemado ya cerca de 4.000 hectáreas en esa comunidad autónoma. Las dos provincias más afectadas ahora mismo son La Coruña y Pontevedra. Las llamas han cercado las viviendas y los equipos de extinción no dan abasto. En Souto Mayor, en Pontevedra, las llamas han llegado hasta la misma puerta de las viviendas. Hay la casa de mi hermano y ya me desplomé, ya me acudieron todos. El fuego voraz ha devorado las vides de Albariño de este vecino, que aún da gracias porque el desastre no haya sido mayor. Pero bueno, lo mejor fue que no llegó a casa ninguna. También en Pontevedra, cerca de Ponte Sampallo, se abren al paso kilómetros de bosque calcinado. Estos vecinos han pasado la noche atrincherados en sus casas sin poder dormir. Empezó a cambiar el viento, hizo remolino y empezó a venir para abajo. Y ya venimos corriendo a casa y esto, por ejemplo, ya estaba ardiendo. Y ese es el problema. Hay que luchar contra el fuego y contra las variables rachas de viento. Las llamas arden sin control muy cerca de Santiago. Madre mía, chaval, para saber cuánto están. Hay más de una decena de fuego repartidos por toda la comunidad. No podemos en ningún caso mirar para otro lado ante conductas sospechosas. Ya hay 4.000 hectáreas arrasadas en cuatro días de incendios. Y la que están viendo es la angustiosa carrera de los bomberos que intentan sofocar las llamas en la región de Marsella, en Francia. Cuatro de ellos han tenido que ser hospitalizados. El incendio está controlado, aunque el viento del norte y las altas temperaturas amenazan con reavivar el fuego que ha quemado más de 3.000 hectáreas de bosque. Afortunadamente, no ha alcanzado Marsella. La segunda ciudad más importante de Francia. Y aquí en Castilla y León algunos de los fuegos comienzan con una quema de rastrojos que ahora mismo no está permitida. Asaja pide a la Consejería de Agricultura que haga pública cuanto antes la orden que las autoriza. Es el compromiso que adquirió. Previsiblemente esa autorización llegará en octubre. Pero quieren que se conozca antes para que los agricultores puedan planificar así la próxima siembra. Lo saquen de manera oficial y los agricultores sepan a qué atenerse. Y sepan que si una parcela la han dejado la paja y no se la van a empacar, la va a poder quemar. Si no, la va a tener que picar. Es que ahora mismo los agricultores ya estamos preparando lo que vamos a sembrar el año siguiente. O estamos pensando cómo vamos a hacerlo. Y en muchas parcelas si se han dejado los restos de paja y no se van a recoger, pues tienen que saberlo para si va a poder hacer esta práctica o no va a poder hacer esta práctica. Nadie se da por contento. El cupo de lobos que se podrán cazar el año que viene y que acaba de aprobar la Junta de Castilla y León no gusta ni a la organización agraria UPACOAC ni tampoco a los ecologistas. Los primeros porque dicen que no va a servir para reequilibrar la población de estos animales. Los segundos porque lo creen excesivo y lo van a recurrir judicialmente. Entre medias la Junta que defiende que los criterios seguidos han sido exclusivamente de carácter técnico. Esto lo hacen técnicos con tanto conocimiento, con tanto compromiso con la ecología como pueden tener los técnicos y los miembros de estas asociaciones. Determinan qué número de lobos hay que erradicar para que no haya una superpoblación como ocurre en el sur del Duero que está causando importantísimos daños en el ganado extensivo. Es un grave problema y como tal lo viven muchos hogares. El abandono escolar temprano se ha reducido en la última década pero sigue siendo elevado, muy por encima de la media europea. Quien deja de estudiar desconecta también de su entorno de amigos y actividades y en muchos casos le acaba invadiendo la frustración. Desde hace dos años un programa autonómico da una segunda oportunidad a estos chavales para que obtengan su título de ESO. Acaban la educación secundaria pero no continúan con los estudios. Eso se conoce como abandono escolar temprano. Dicen los psicólogos que en muchos casos faltan acicates. Hay muchos chicos que no son capaces de seguirlo porque les supone un esfuerzo que no le encuentran una compensación. Están viendo cantidad de gente que tiene carreras, máster, la Biblia en verso y que no encuentran un trabajo. Esa es la imagen que proyecta la sociedad, muy diferente de la que reciben en casa y en la escuela para que sigan estudiando. Esos mensajes contradictorios acaban generando a los chicos frustración. Se encuentran al final descolgados un poco tanto de compañeros de relaciones sociales como a nivel familiar. Las genera un montón de conflictos evidentemente y a nivel personal sentirse fracasados. Castilla y León está por debajo de la media nacional en abandono escolar. La tasa es del 17%, aunque se ha incrementado tres décimas si la comparamos con los datos del pasado trimestre. Para reducir esa tasa y reenganchar a los estudiantes se puso en marcha este curso. El programa graduados que está destinado y enfocado a alumnos que han acabado la secundaria pero no han obtenido el título. Y entonces se les da otra segunda oportunidad. En 2014 se fijó un público objetivo de 2.000 chavales que luego se redujo a 200. Lleva dos años implantado y en este programa solo han participado, aunque con éxito, 32 chicos. Y estos premios quieren estimular el talento. La Consejería de Educación los ha convocado para las enseñanzas artísticas, profesionales en música, danza, artes plásticas y diseño gráfico. Van a reconocer el esfuerzo de los alumnos que consigan resultados excelentes con notas de 8,75 en adelante. Y ellos también echan codos, pero en su caso para una competición internacional. Muchas horas hay que invertir en el diseño de un prototipo de motocicleta. Y en eso están dos equipos de la Universidad de Burgos que van a participar en la Moto Student. La organización les facilita un motor de 250 centímetros cúbicos, las ruedas y los frenos. El resto queda a la imaginación y buen hacer de los participantes, diseñar y desarrollar un prototipo de Moto 3. Pasar de toda la parte teórica a crear piezas de verdad, a ver un prototipo que se mueve, que funciona, es una gran satisfacción para un ingeniero. Este año participarán en el Moto Student dos equipos de ingenieros de la Universidad de Burgos. Uno de ellos se ha decantado por un motor de gasolina con un presupuesto de 4.800 euros. Se van viendo pequeños problemas como arrancar el motor, cosas eléctricas que no vemos, pero se va solucionando todo poco a poco. El otro va más allá y apuesta por un motor eléctrico. Su presupuesto se eleva hasta los 18.000. Es un campo que no está explorado todavía y en el cual hay mucho desconocimiento. No solo se trata de diseñar y construir, también de buscar financiación y todo antes del primer fin de semana de octubre. Este año es sin vacaciones. Tenemos que trabajar mucho todavía. Realmente solo hemos hecho la parte mecánica, que es la más fácil, por así decirlo. Y bueno, esperemos tenerla un mes antes de la carrera para probar en circuito. En el circuito de Alcañiz deberán demostrar cuál es el mejor diseño, primero con revisiones técnicas y después en carrera. Jueves de secano, en lo que a política nacional se refiere, la negociación para formar gobierno no se moverá hasta el Comité Nacional del PP previsto para después del puente, el próximo miércoles. Hoy lo que hemos escuchado son declaraciones sobre lo mismo. Ciudadanos negando que vaya a entrar en un gobierno del Partido Popular, el Partido Popular recomendando al PSOE que reflexione y cambie su postura y el PSOE sintiendo la presión y pidiendo respeto para su no, que sigue siendo inamoveble. Hechas las cuentas y con las elecciones vascas a la vista, el PP insiste, sin Sánchez no hay salida. Pedro Sánchez, por lo que le conozco, tendrá esa responsabilidad que su partido ha tenido, por cierto, en los momentos más importantes de la historia reciente de España. Ciudadanos también cree que el PSOE podría aprovechar la situación. Debería utilizar esa minoría del gobierno también para negociar. Ambos le insisten, la realidad es, la que es. Lo que no vale es decir, cuando yo soy el candidato, pues no me bloquee y cuando usted es el candidato yo le bloqueo. ¿Qué dirían los medios de comunicación y los españoles si el Partido Socialista le hubiera sacado al Partido Popular 52 escaños y dos millones y medio de votos? Si siguiéramos siete meses bloqueando. Oiga, no es por capricho, no es porque sí, no es una revancha a lo que hizo el señor Rajoy, tiene una razón política de fondo. Y no cree que tenga que consultar a sus militantes para nada. La posición del PSOE ahora es tan sencilla, tan razonable y, por cierto, tan entendible para los votantes del PSOE como es votar a la investidura del señor Rajoy. No creo que sea necesario, créame, consultar a los militantes del PSOE para votar no a la investidura del señor Rajoy. Aunque también aseguran los socialistas que no quieren terceras elecciones. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, al que acabamos de escuchar, ha analizado hoy en Ávila el futuro del ferrocarril en esa provincia. El Partido Popular llevará al Ayuntamiento y a la Diputación una propuesta en la que solicita Renfe que ponga en marcha una lanzadera a las seis de la mañana desde Ávila hacia Madrid. El paso posterior será hacerlo en el viaje inverso, es decir, de Madrid a Ávila. Que haya un tren en el horario en el que más ambulenses lo utilicen para ir a Madrid, que no tenga paradas o que no se vea ralentizado por la velocidad media que imponen las sucesivas paradas de los cercanías a partir del escorial. Lo que vamos a solicitar es que se invierta en la vía, que se invierta en aquellas cuestiones que hemos determinado que pueden aligerar estos trayectos. Los propietarios del Gorriaga se han reunido hoy con el Viceconsejero de Economía para resolver sus problemas de liquidez en el corto plazo y poder pagar las nóminas pendientes. La Junta les ha propuesto encontrar una solución a través de la lanzadera financiera y además una nueva línea de apoyo a la I+. El lunes se firmó la refinanciación de la deuda de la fábrica Abulense por valor de seis millones de euros y con el aval de la Junta de Castellín. Además nos ha expuesto la posibilidad de que también tienen subvenciones para I+.D., para investigación y desarrollo, en lo que estamos muy interesados, para el lanzamiento de nuevos productos, etc. Y también vamos a explorar esa vía. Como digo, ha sido muy positiva. Otra fábrica, esta, la antigua Peba Fersa, en Turo, no ha podido todavía recuperar su actividad. No lo ha podido hacer porque diversos cambios societarios han impedido que la nueva propietaria, IP Fotobull, formalizara la compra acordada en enero. Esto no va a suceder hasta septiembre, con la firma de las escrituras y el abono de los 10 millones de euros fijados en la liquidación concursal. Hasta ese momento, los 20 trabajadores ya contratados estarán de vacaciones. En Salamanca están preocupados por los arcos de su plaza mayor. El monumento más transitado a diario por vecinos y turistas sufren sus carnes en su propia estructura las consecuencias del tráfico de furgonetas y camiones de reparto. Es el monumento por excelencia de la ciudad, pero a primera hora invita a cualquier cosa menos al paseo. La plaza mayor está tomada por los vehículos de reparto hasta las 11 de la mañana. El problema es que, en ausencia de una normativa clara, se cruzan itinerarios, hay excesos de velocidad y entran vehículos pesados y voluminosos que en ocasiones dañan los arcos monumentales. El espacio de la plaza es restringido. Los arcos tienen sus dimensiones. No puede ponerse un vehículo mayor para rozar y para perjudicar. En 2007, el ayuntamiento trató de impulsar un reglamento para ordenar este asunto, pero Ciudadanos, por la defensa del patrimonio, afirma que es casi papel mojado. Hay que ser valientes, hay que ser valientes, decididos, conversar con quien sea, con los actores implicados y establecer unas normas claras y serias. Y hacerlas cumplir. Tampoco el horario hasta las 11 parece adecuado en los meses de verano, cuando hay más visitas turísticas. El debate está abierto. Y en Burgos se miran y remiran estos toboganes del recién estrenado parque de San Isidro. La policía local los ha clausurado después de que una niña se rompiera un tobillo al salir disparada de la rampa metálica. También ha trascendido que otras dos jóvenes se han fracturado las manos al golpearse con alguno de los remaches que sobresalen bajo la estructura de metal. El ayuntamiento de Burgos ha ordenado la revisión de toda la estructura. Y la policía investiga un robo en el área de radiología del complejo asistencial de Ávila. Se cree que fue el domingo por la tarde. Los sustraídos, sondas de los ecógrafos, tienen un valor de 25.000 euros. El suceso se produjo en la tarde del pasado domingo en el área de radiología de este hospital, Nuestra Señora de Sonsoles, y en concreto en las salas donde se encuentran los ecógrafos. Estos suelen funcionar de manera continua entre semana y su actividad desciende los fines de semana, algo que pudo aprovechar el autor o autores de la sustracción para acceder a una zona que, según fuentes sindicales, se encuentra abierta. Los hechos ahora están siendo analizados por la Policía Judicial, mientras desde el complejo hospitalario aseguran que no ha habido incidencias en la actividad asistencial, aunque prefieren no pronunciarse, ya que este hecho está, como decimos, en manos de la investigación. En Camarzana de Tera, en la provincia de Zamora, los antiguos romanos se encontraron también lugar de residencia y asueto. Allí levantaron una villa, conocida hoy como Orfeus. Los primeros restos afloraron en el siglo XIX, cuando se empezaba a construir la carretera entre Madrid y Vigo. Muy pronto esta villa se va a poder visitar, la vamos a poder pisar, en cuanto acaben los trabajos de acondicionamiento y consolidación de los mosaicos que se están realizando. Desde el 2009, cuando se llevó a cabo la primera excavación, la villa romana de Orfeus ha despertado un gran interés histórico y monumental entre los vecinos de la localidad de Camarzana de Tera, en Zamora. La villa romana de Camarzana de Tera abre sus puertas hoy para mostrar los trabajos de conservación que llevan realizándose desde el 2009. El objetivo que tenemos en la jornada de hoy es dar a conocer los proyectos que se han venido desarrollando, sobre todo en los tres últimos años, de cara a mejorar la conservación de los restos arqueológicos que alberga la villa de Camarzana de Tera. Desde que la consejería cometiera obras de adaptación, reparación y protección de la villa durante el año pasado, los nuevos objetivos para la institución son la restauración y consolidación de los mosaicos, que evidencian una gran cultura arqueológica y que se prevé finalicen el verano del próximo año 2017. Se ha ido poniendo en valor esta villa romana, que tiene una siguiente proyección junto a esta investigación, junto a esta conservación. Solo un día para recorrer la villa. Sin embargo, en el Centro Sociocultural de Camarzana está disponible, todo el mes de agosto, la exposición de la escultura romana de la diosa Fortuna de la colonia Clunia Sulpicia, que habitaba lo que hoy son tierras zamoranas. A este dúo que tenemos detrás casi no hace falta que le presentemos. Ya se les espera en el Sonorama, son el gran concierto de esta noche. Manolo y Ramón, el dúo dinámico que sigue incombustible. Con sus canciones ligó toda una generación y hoy los hijos y hasta los nietos de aquellos fans tararean y conocen de corrido su Lolita, Perdóname y Resistiré, convertido casi en un himno. Pues ellos en unos minutos mandan en el escenario. Sonorama se convierte en un guateque. En su época ya fueron unos independientes. El dúo dinámico se sube a los escenarios para volver a romper todos los esquemas. Fuimos los primeros indies, porque cuando empezamos a cantar no había nada, no estaban todavía puestas las calles de la música. Esta noche se enfrentarán a más de cuatro generaciones. Lo harán de la mano de los clásicos, con los que llevan más de 50 años conquistando al público. Yo conozco gente joven que me dice que oyó nuestras canciones en el coche yendo a la playa o cosas así. Tenían un cassette o un CD y escuchaban nuestras canciones. En el festival comparten cartel con los principales artistas de indie rock del país. Esta noche incluso algunos cantarán a su lado. Vamos a tener cuatro colaboraciones que no podemos decir todavía, pero cuatro colaboraciones de cuatro grupos que han pedido cantar con nosotros. Todo está preparado ya para convertir Aranda de Duero en un gran guateque. Pues hay más citas musicales esta noche. Carmen París actuará en el municipio segoviano de San Pedro de Gaillos. La cantautora aragonesa ofrecerá un concierto íntimo. Su voz jotera solo estará acompañada por las notas de un piano. Carmen París recorre la geografía española con París al piano, un espectáculo más íntimo en el que ella sola llena todo el escenario. Es una cosita íntima donde desgrano los temas en su esencia, tal como yo los he compuesto tocando el piano o la percusión. Creadora e intérprete, la cantante irrumpió en el panorama musical nacional, fusionando el folclore aragonés con un punto de vista universal y contemporáneo sello de su estilo propio. Digamos que a los 30 años que Focando me planteé hacer mis propios temas, darme a conocer como creadora... Bueno, pues disculpen porque tenemos un pequeño problema con la emisión de ese vídeo, así que seguimos adelante ya prácticamente en la recta final. En la Moraña Bulense nos hemos topado con un pueblo que rezuma arte. Pequeñas, medianas y hasta grandes esculturas salpican fachadas, plazas y calles. La idea ha sido de un vecino que quería llamar la atención de los visitantes y lo ha conseguido. El paseo por Vega de Santa María está lleno de plasticidad, de color y de sorpresa. Con uno de estos paseos nos vamos. Hasta mañana y feliz noche. Adiós. ¿Cómo aprovechar al máximo el tiempo en Vega de Santa María cuando uno se aloja en una casa rural? En este pueblo no tenemos grandes monumentos, no hay castillos, no hay lagunas naturales. Pero sí aves como esta. Esta cigüeña ha dado nombre a una de las plazas del pueblo. Esa es la idea que empezó a labrar Javi con su padre marciano y bajo la atenta mirada de su madre Lucy. Quería realizar un museo al aire libre en su pueblo y lo ha conseguido. Darle ese acervo cultural que debe tener y que nos pueda significar y determinar dentro de la multitud de pueblos que constituyen esta comarca de La Moraña. Desea que el visitante se lleve una buena lección de un lugar. Ese humanoide que está con una especie de libro delante enseñando a los alumnos alguna lección. Podemos encontrar incluso osos o, ¿por qué no?, esbozar una sonrisa. Destapo una sonrisa en la gente porque es una figura graciosa que lo que hace es transmitirnos esa felicidad y ese sentido de bienestar. Descansemos. Aquí se sientan los mejores. Para ver de cerca la tierra de Castilla, tierra de toros. Esa fue una de las esculturas símbolo de unión de un pueblo. Bajo él se hicieron una fotografía para el recuerdo. Como quieren que quede su homenaje a Cervantes. La cultura tiene que estar con la gente, con el paso de la sociedad y con los eventos históricos que nos tocan y nos acompañan. En un lugar de Castilla cuyo nombre deberían recordar, Arte al Aire Libre, en Vega de Santa María. Arte al Aire Libre, en Vega de Santa María. Arte al Aire Libre, en Vega de Santa María. Arte al Aire Libre, en Vega de Santa María. ¡Gracias!